Calor, calor Quédate centrado, ¿dónde estás? Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un color Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de amor Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga esfera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño mar Al beso que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada ¿Dónde estás? Que soy el eco Que soy el eco Nada más De tu conciencia Soy como un contrato De ser chima Una noche de amor Y despedida Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de amor Y despedida Amor 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 Adiós No se puede continuar Ya la magia Termino Ahora tengo que marchar Será Mejor Seguiré nuestra soledad Si hoy el cielo Se cubrió Quizá mañana Ville el sol No sufras No sufras más Quizás mañana Nuestro llanto Quédate verás Y si me dices Que tu amor Me esperará Tienes la luz Tienes la luz Verás Verás que yo No volveré Y me quedaré Con esta paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Y volveré Y volveré A tus brazos Caeré Las estrellas Las estrellas Brillarán Nuestro amor Rinas 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 Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentido Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Si tú no estás Cada rumor Que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo Junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa Y mi falatil Veo escuchar Las noches En fría El sol No brilla más Cierra el sol Desde que tú Tú no estás Y ahora no estoy Hoy ¿Dónde andarás? ¿En qué otros brazos Mis caricias dejarás? Mientras que aquí Cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa Y tu risa Y mi falatil Te va a escuchar Las noches Las noches frías El sol No brilla más En el sol Desde que tú Desde que tú No estás Llorando estoy ую Sejä Como dos Están Recordando los ángeles negros No